¿Te gustaría colaborar con tu equipo en tiempo real? ¿Coordinar proyectos de manera más ordenada y eficiente? ¿O simplemente guardar información que después podés encontrar en tiempo récord? Hoy te voy a mostrar los mejores tips de OneNote para que puedas sacarle el máximo provecho a esta herramienta. ¡Hola equipo! Bienvenidos a un nuevo video de Camino Digital. Un lugar donde vas a aprender a usar la tecnología a tu favor para ser más productivo, hacer crecer tu negocio, empresa o equipo. En el video de hoy vamos a estar viendo las mejores 5 funcionalidades que posee OneNote que seguramente no conocías. Además, voy a estar compartiendo una serie de trucos para almacenar y procesar información muchísimo más rápido. ¿Qué te parece si arrancamos con el video? Si sos un fanático del orden, te gustará saber que podés ponerle a tus documentos diferentes tipos de etiquetas o tags para luego encontrarlos muy fácilmente. Yendo a Inicio en el menú superior y pulsando sobre Etiqueta, te aparecerá un menú emergente en el que elegir qué etiqueta querés asignarle. Tenés desde etiquetas como tareas pendientes o importantes, hasta otras para números de teléfono, proyectos, contraseñas o simplemente etiquetas personalizadas. Así, aunque tengas los documentos repartidos en diferentes blogs, secciones o páginas, podrás encontrarlos rápidamente utilizando la función de Buscar etiquetas. Por ejemplo, si estás trabajando en 3 proyectos distintos, podés filtrar por tareas pendientes y así avanzar con los 3 proyectos a la vez sin descuidar ninguno. En OneNote, una plantilla es un diseño de página que podés aplicar a páginas nuevas de tu blog de notas para darles un fondo atractivo, apariencia uniforme, diseño consistente o también para usarlas como planificadores, listas de quehaceres y muchas cosas más. Nosotros, por ejemplo, en uno de nuestros proyectos tenemos reuniones diarias y usamos plantillas para mantener la estructura de las mismas. Vas a encontrarlas en Insertar, Plantillas de Página y así acceder a la columna con el menú de plantillas. Y cada vez que pulses en una plantilla, se creará una nueva página con ella. Si querés, podés crear tu propia plantilla o personalizar una existente, guardando páginas que tengan como plantillas usando la última opción de esta columna. Las posibilidades de OneNote no terminan con listas de compras y listas personales de cosas que hacer. Hoy en día, los equipos necesitan colaborar en tiempo real desde cualquier sitio. Los blogs de notas de OneNote se pueden usar para mantener proyectos organizados, compartir notas sobre clientes con tu equipo, notas de reuniones y, gracias a las etiquetas y su capacidad de búsqueda, es un gran sitio para usar una wiki de equipo. Podés invitar a personas a ver tu blog de notas con un mensaje de correo generado por OneNote y solo las personas invitadas podrán abrir tu blog de notas. Lo podés hacer desde Archivo, Compartir, seleccionando la opción Compartir con otras personas y escribiendo los nombres o correos electrónicos de las personas con las que querés compartir tu blog de notas. En el desplegable de la derecha, seleccioná si cada persona puede editar o solo ver tu blog de notas y luego pulsa en Compartir. Las personas que seleccionaste recibirán una invitación por correo para abrir tu blog de notas. Luego, una vez trabajando con el equipo, podés compartir páginas o secciones de forma muy fácil haciendo clic derecho sobre estas y seleccionando Copiar vínculo a la página o sección. Esa acción generará un link que podés compartir por cualquier lado, como ser mail, whatsapp o redes sociales. Cuando trabajás junto a varias personas en un blog de notas compartido, el resaltado automático te ofrece una vista definida de los cambios que se hicieron desde que el blog de notas se abrió por última vez. Además, existe una funcionalidad de versionado de páginas, que ofrece un historial de versiones por fecha y por autor, donde podrás ver quién y cuándo realizó cada cambio. Podés hacerlo de dos formas distintas. Pulsar en el botón de ediciones recientes de la pestaña Historial, donde podés buscar los cambios realizados por determinado autor en los textos compartidos, o directamente darle a la opción de versiones de página, dependiendo de si querés ver los cambios en la página o su contenido. Al igual que con todas las ediciones de blog de notas compartido, los cambios se sincronizan automáticamente mientras estés conectado a internet. Si necesitas tomar nota en forma rápida y fácil, OneNote te ofrece la pestaña Dibujar. Esto te va a permitir poner flechas y figuras geométricas predeterminadas dentro de tus notas. También tenés una función para dibujar y subrayar, que podés utilizar para tomar notas a mano en el caso de que estés utilizando la aplicación en un celular, tablet o PC con pantalla táctil. Esto le abre la puerta a algunas alternativas muy interesantes si combinas la opción de Dibujar con los cuadros de texto. Te permitirá, por ejemplo, repartir ideas o conceptos en una página y luego unirlas con flechas para hacer tus propios gráficos o esquemas. No solo podés tomar notas, sino también hacer cálculos. Y es que OneNote integra su propio sistema de calculadora. Más que una calculadora en sí, se limita a dar los resultados de una operación matemática que hayas escrito. Pero esto sirve, por ejemplo, para escribir una parte de una operación que necesitas saber y luego borrar el cuadro de este texto cuando tengas el resultado sin tener que abrir la calculadora de Windows. Lo único que tenés que hacer es crear un nuevo cuadro y escribir la operación matemática que quieras. Cuando después del símbolo igual pulses en la tecla de espacio de tu teclado, automáticamente se generará el resultado al final. Si no pulsas espacio, quedará la operación escrita sin el resultado en el caso de que sea esto lo que quieras. Ahora sí, lo prometido. Muchas veces sacamos fotos a algún libro, anuncio o simplemente tomamos notas rápidas esperando luego poder pasarlas a una computadora o celular. OneNote te permite convertir el texto de tus fotos a texto plano, para que puedas editarlo y compartirlo fácilmente. Lo único que tenés que hacer es insertar una imagen, hacer clic derecho sobre ella y en el menú emergente, cursar sobre la opción copiar texto de la imagen. Luego, solo debemos pegar el texto donde queramos. Así, ahorrarás horas y horas de transcripciones sin contar la reducción de errores. Bueno equipo, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado y servido. No te olvides de regalarnos un me gusta, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para seguir creciendo junto a nosotros. Además, dejame en los comentarios qué otra funcionalidad te gustaría aprender de OneNote para que podamos enseñarte a usarla. Hasta el próximo video. Chau.